Eso, que bueno es el Señor, dice la Biblia, que nosotros debemos alegrarnos porque las bendiciones de nuestro Padre Celestial están aprestos para darnos todos los días de nuestra vida. El apóstol Pablo dijo en su palabra, bienaventurado el hombre que ha perdido su vida a causa del Señor porque un día encontrará su vida otra vez allí en los cielos. Así es que donde tú estás, por favor, apláudalo con ese gozo y alegría. Yo te invito a que lo dejes con gozo, tu aplauso para el Señor. Yo te invito en esta tierra porque me pensaba, no era de este mundo. ¡Qué bueno es el Señor! Díselo fuerte, vamos. Yo soy cancionario del reino de los cielos, soy evangelista que llevo las nuevas. Eso es, lo agarramos fuerte con ese gozo, vamos. Yo te invito a que lo dejes con el ser evangelista que te ha dicho es fácil caminar al cielo. En esta vida donde estamos, Señor. Tantas dificultades, tanto sufrimiento. Tú siempre serás el hombre que aún todavía nos tienes piedad, misericordia por nosotros. Mientras tardes en poder venir, Señor, ayudarnos. Aquí estaremos esperando tu regreso. Estaremos esperando tu venida, mi amado Dios. En esta noche Dios recibe la alabanza. Recibe la palabra, recibe los clamores de cada hombre, de cada mujer, Señor, que estamos hoy viviendo para poder adorarte y servirte de todo nuestro corazón. Levanta tu voz al cielo, díselo fuerte, vamos. Yo soy peregrino a esta tierra, porque mi Cristo amado no era de este mundo. Gracias Dios. Yo soy nacionalista del reino de los cielos, soy evangelista que llevo las nuevas. Gracias Dios. Quien te ha dicho es fácil ser evangelista, quien te ha dicho es fácil caminar al cielo. Tantas dificultades, tanto sufrimiento, yo no me quedo rendido, sigo caminando. Aleluya. Tantas dificultades, tanto sufrimiento, yo no me quedo rendido, sigo caminando. Hemos tomado la decisión de poder servirte. Gracias Señor, por la vida, por la salud, por la familia, que hoy nos tienes en tu gracia Señor. Alábale con ese entusiasmo en tu corazón.